muy bien. Bueno, ¿Quién pagaría en el que Colombia la atención? Perdón, Hernán, ¿Me repites para quién era el homenaje? Para el señor Santos, que que fue tu presidente. Bueno, la pregunta es esta. Ah, ¿Quién creías? No, te entendí, te entendí, Pacho. No, hombre. De los cuatro equipos, uy, Martín, a las tres de la tarde, rompen fuegos, como decían los cronistas de antes, de los cuales hice parte, en rompen fuegos, Manchester United, Atlético de Madrid, y simultáneamente el Ayas de Países Bajos, enfrentando a Benfica de Portugal. Ese Ayas-Benfica van dos-dos, y United contra el Atlético a uno-uno. Es decir, se puede decir que están mano a mano, por eso la pregunta es, de esos cuatro, hay dos que van a avanzar. ¿Cuáles son? Esa es la pregunta. Y hablando de preguntas, Germán Álvarez, nos dice, hombre, no sé si estarán de acuerdo. Yo creo que Juan Guillermo Cuadrado vuelve muy lenta la salida de Colombia. Si queremos salir rápido, debiéramos tener otro tipo de jugador. Yo le quiero decir a Germán, me anticipo a tu respuesta, Martín, que el problema no es la lentitud de los que arman juego, que puede ser cuadrado, o puede ser quintero, lentitud, entre comillas. Lo que tienen que ser es veloces mentalmente, para aprovechar la velocidad de los dos, o tres, que vayan en el ataque de Colombia. Lo que tiene, pues, cuadrado, me parece que él ha cumplido muy buena tarea como lateral o como extremo. A vos se usa más como extremo, ¿no? Como extremo, sí, pero... A mí me parece que él, de verdad, tiene unas erupciones atronadoras por derecha. Sí, lo que pasa, Martín, yo entiendo al oyente, como él a veces para la pelota y empieza a amagar, ¿no es cierto? A ver cómo supera a su marcador ahí, entonces ahí aparentemente es lento, pero si el hombre en cuestión de, en fracción de segundos, mete el pelotazo, tira el centro, el equipo gana velocidad, o gana en velocidad. Mira, Hernán, para mí sería importante tener a Ospina en el arco, cuadrado, cuadrado Sánchez, Tecillo, Jairo, Barrios Mateus, Sinisterra o Villa, porque creo que a Villa no lo llama, pero bueno, está Sinisterra que está jugando una locura. Sí. Quintero o Cucho, hay que ver si Quintero está para los noventa o si no, está también Cucho Hernández, Díaz y Preciado. Bueno, yo le quiero dar crédito a uno de los tantos oyentes que apoyan este programa, creo que es un muchacho de apellido Sierra, a ver si me ayudó el Martín. Ah, sí, Pipe Sierra. Bueno, Pipe Sierra da hoy un mensaje contando él que tres jugadores del sistema defensivo del GEN, de Bélgica, están en la lista, o sea, Muñoz, el lateral, Cuesta, y Lucumí los centrales, aunque Lucumí, entiendo Martín, que estaba golpeado, no, colisionado en el último partido. Salió en el primer tiempo, jugó todo ese, digamos, esa primera etapa, y el segundo tiempo salió, pero Muñoz y Cuesta estuvieron también. Bueno, vamos a creerle a Pipe, como tenemos a otro señor Mauro, que siempre nos está ayudando, porque esto es una cuestión de equipo, Martín, claro que hay algunos jugadores perezosos, pero en general, es un equipo que funciona. Eso es cierto. Hernán, mira que a mí me parece que me pasó derecho el comentario, se fue, se fue el comentario, y se me escapó. Bueno, mira Hernán, resulta que, pues sería importante hacer algunos cambios, que verdad, jugar contra Bolivia, si juega una sub-23, que le tienen que ganar. Hay que. Ah, no, y no solamente a Bolivia, a Venezuela también, que más bravo, ¿no? Pero sí, no salir con lo mismo, es que verdad, me parece que habría alguna, sí, alguna sorpresa al esquema, no sé, sorprender de alguna forma, ¿no? Hombre, ahora que decís libreto, quiero enviar un saludo muy especial a los amigos y familiares de un poeta, Hernán Estrada, que fue productor nuestro en televisión, en la vieja Inravisión, un hombre muy aficionado al Cali, entiendo que el poeta era oriundo de Buga, de manera que a sus familiares, caluroso saludo, porque fue un tipo sensacional, de esos tipos que era, allá no había en esa época Martín, grabaciones, ¿cómo es que hacemos en teleletal que te demoras cinco horas para hacer un minuto? No, no, espérate. Allá era sobre la marcha. No, para, para un poco, para, para ahí, para ahí, 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 ahí. No, no, fíjate que eso está saliendo rápido. Bueno. Eso está saliendo rápido. Bueno. No, eso sale, sale de chorizo, con errores y todo, sí. Ah, sí, es que ahí no se puede parar. Bueno, en esa época menos, todavía no había que que pare, que vuelve y cuente, no, no, eso ya, hágale, hágale. Y así. Hágalo. Muy bien, Estrada. Bueno. Estrada, se llama, espérate, ¿me repite el nombre Estrada? Hernán. Estrada. Hernán. Sí, Hernán Estrada. Sí. El Galpón Estrada, espérate, me acuerdo, ¿cómo se llama? El Medellín. ¿Cómo se llamaba el Galpón, me acuerdas? A ver. El Galpón. ¿Te acordás que era un común? Sí. Era un central, me acordé del Galpón, es un gran apodo, ¿no? Del Medellín. Sí, del Medellín, el Galpón Estrada. Bueno, y el otro, ese volante zurdo que jugó en el Cali. ¿El Gallo? Es Estrada. El Gallo Estrada, sí. Ah, ya le pudiste el gallo. Bueno. No, le decían el gallo, Hernán, ¿qué hago? Claro. Claro. Está bien. El único gallero. ¿Cómo? Cuando leí. Yo conocí Martín Zapata, que en paz descanse. Ese Martín, ¿cómo te pasa que ese Martín? Cada vez que me veía, me vacilaba el hombre. Uy, yo lo oía a usted con Carlos Arturo Rueda. Y así estaría hasta el adito vos. El hombre. Era, sí, hola, ¿cómo era de buena la convivencia de esos días que entre jugadores y los colonistas no había eso de ahora de misterio y y que la zona mixta y que pregunte usted. No, eso se acabó. Bueno, Martín, aparte de Manchester, Madrid, Atlético, y Allas, Benfica, tenemos un partido de Copa Libertadores hoy. Tenemos Barcelona de Guayaquil con América de Minas Gerais. Creo aquí entre nos. Ah, sí. Que debe avanzar el Barcelona. Que en el partido anterior desperdició una pena máxima. ¿Te acordás? Hernán, recordemos algo. Eso es hoy a las siete y media de la noche, ¿no? Barcelona, América Mineiro, en Guayaquil, va cero cero. Pero acordémonos del América Mineiro cero, Guarani uno, que iba pues derrotado prácticamente por todo el mundo, llegó a jugar a Paraguay. Ah, sí. Y le ganó tres dos. Iba perdiendo dos cero fácil en el primer tiempo, a los veinte minutos. Bueno. Dos cero. Y le volvió el partido, fueron a penales, y clasificó a América Mineiro, y ojo con Barcelona, que también tiene muy buenos jugadores. Uno uruguayo piñatares, Carlos Rodríguez, el central que era de, el central que era de Peñarol, Leandro Martínez, el volante argentino, y Mastriani, un nuevo uruguayo, y Eric Castillo, el extremo que era de Cholos. Tiene buenos jugadores, Barcelona de Guayaquil. Y el favorito. Además, hay juegos de Copa Suramericana, a las cinco y quince, arrancan con Oriente Petrolero en Bolivia, Royal Pari de Bolivia. Enfrentan dos paraguayos, General Caballero y Sol de América, enfrentan dos venezolanos metropolitanos, estudiantes de Mérida, juegan dos chilenos, la calera y Ñublense, y juegan dos peruanos, el Mariano Melgar, y el cienciano. O sea que tenemos fútbol desde ahorita, desde las tres, y seguí, seguí, seguí a la siete. Oriente Petrolero le va ganando a Royal Pari. Ah, bueno. Tres dos. Bueno. General Caballero tres cero a Sol de América le va ganando, y así podríamos seguir para más discusiones, debates, y cavilaciones, y reflexiones. Bueno, en Nación, ah, hombre, ¿cómo te parece que Nacional venía manejando, no, o sigue manejando nombres de técnicos, debe tener no sé cuántas hojas de vida, pero había dos, ya Hernán Crespo había dicho que no, y después Luz Ubeldía dijo que no, pero hoy hay una novedad, resulta que otro equipo argentino está buscando técnico, y suena fuerte Luis Ubeldía, o sea que ese que te echó el cuento que iba a descansar un año, no, ese va a seguir trabajando allá, ¿no? Se va a quedar por allá. Bueno. Ah, ok. De Nacional cuento a los oyentes que Valdomero Perlaza y Alex Mejía ya tienen visto bueno, empiezan a trabajar, superaron sus lesiones, y están habilitados para el próximo juego. Bueno. Otro lugar. Gerson Candelo también vuelve, ¿no? Ah, no, pero también le falta. Ah, sí, pero le falta, creo que ponerse un poco más apenoto, ¿no? Para competir. En la última, en la última práctica en Nacional, estaba un grupo selecto de observadores encabezados por Hernán Darío Herrera, que es el técnico interino, Pedro Sarmiento, estaba Pacho Manturana, que regresó de Paraguay, y Carlos El Pisi Restrepo. Todos los paisas ahí, acompañando al Atlético Nacional de Medellín. Hernán Darío, Hernán, pues, no, seguro va, él, él, él lo han ratificado, ¿no? Sí, él, él, no tienen por qué, no veo por qué lo van a, pues, a sacar, ¿no? Bueno, Martín, eh, hombre, salió otro técnico de Colombia, hombre, José Fernando Santa, que estaba al frente del Atlético Huila, salió. Sí. Ah. Sí, Hernán, mira que, pues, yo le sigo mucho la pista a lo que es el Atlético Huila, ¿no? Ah, también. Y, sí. Sí. Y va a seguir Carlos Abella, como interino. Ah, interino. Ya está, bueno, que era arquero. Hoy juegan en Copa Colombia contra Tigres, y se iría, apenas acaba el partido, Santas, Santas se va. Ajá. No sé si en Uber o en taxi, pero se va. Se va. O en su auto. Y las, mira que esa serie de, hoy es Colombia, hoy en la Copa Colombia es Tigres contra Huila, y va perdiendo Huila, dos cero. Muy bien. Eh, Patarroyo, el presidente del Huila, esto es una, digamos que es un comentario sobre el Atlético Huila. Comentario. Sí, digamos que te va a quitar un poco de tiempo, porque son unos cinco minutos. No, no. Entonces, Patarroyo, el presidente del Huila, ya lo decidió. Le ha parecido que el Huila está muy enredado, que no ha evolucionado. Van cuatro puntos de veintiuno posibles, cuatro empates, tres partidos perdidos, y van de décimo cuantos. Es el milagro. Y ya, muy bien. Acabé. Ah, te agradezco mucho la brevedad. Mira, eh, uy, este señor sí lo tenía yo perdido. Pablo Centrone. Hace. Acarachas. Veintisiete años fue técnico independiente Santa Fe. Sí, señor. Hay una cosa curiosa, este Centrone no jugó, sino en su vida profesional. Un partido en el ascenso de Argentina. Un solo partido. Bueno. Argentino, sí. Llegó. Hernán. Y. Se va, se va para. No, pero espérate que de aquí, el hombre, se fue a México, estuvo por Brasil también, me parece, pero estuvo en México, y lo último era que estaba por Guatemala. Pues Centrone, eh, es el técnico de Chacarita Juniors, un equipo. Ah, carachas. Regresó. Ahí está Michael, Michael Ordóñez, el colombiano está jugando en Chacarita, ¿te acuerdas? Un volante surdo. Ah, sí. Que jugó en el Pereira, en el en el Huila. Bueno, y resulta que Centrone estuvo en la época del boliviano Peña, ¿no? Ah, ese Juan Manuel Peña. Sí, era bueno. Iván López, ¿te acuerdas? El cantante también, el cantante Moreno. Moreno. Leonardo Fabio. No, pero te quiero contar, Peña, de Santa Fe, se fue a jugar a España. Sí, señor, ¿cómo no? Al Villarreal, ¿te parece? Vaya Olí, creo. Al Valladolid, perdón. Y le fue bien, duró mucho tiempo por allá, Peña. Al lugar. Y fíjate que estaba el tren, estaba Dudamel, por ejemplo, estaba en equipo. Yo no sé si Mondragón alcanzó a estar con Centrone. Creo que sí. Y en Chacarita, Hernán, quiero destacarte dos jugadores que me 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 parecieron una sensación, que salieron de ahí. Isquia. Ah, Carlos Isquia. Carlos Isquia, que jugó en América, y uno que era un volante que llamaba Lacaba Shell. Ah, sí. Tremendo jugador. Y él también estuvo Boglino, estuvo por allá. Bueno, y Cazares, ¿no? Ah, Claudio Cazares, sí señor. El equipo funebrero. Y así de acuerdo, esos dos jugadores me llamaron la atención siempre. Y hace mucho tiempo, una viejera para Yepes, jugó, vino Pesarini, un puntero derecho de Bucaramanga, venía de Chacarita. Bueno, ¿sabes quién vino? Jugador muy bueno que fue, Ricardo Peñotti, venía de Chacarita. Macarachas, hola. Sí señor. Bueno, otro técnico colombiano, me alegro por él, buen señor, Orlando Restrepo, que dirigió entre otros a Once Caldas, a una selección juvenil de Colombia, pues el hombre. Sí señor. Es nuevo técnico de Real Sociedad de Honduras. Ah, de Honduras. No Real Sociedad de San Sebastián, no señor. De Honduras, señor. De Honduras, ahí cerca de Gucigalpa o a San Pedro Sula. Hernán, Orlando Restrepo estuvo en la época de Ancísar, Valencia, ¿te acordás? Ah, que era familiar de Panelo. Creo que era sobrino. Y Robeiro Moreno. Ese sí que jugaba bien. Sí, un lateral. Un lateral. Y Alonso Alcíbar. Sube Nacional después, Robeiro. Y Alonso Alcíbar, que corría Alcíbar. Era un puntero. Bueno, tengo una buena. Bastante interesante el trabajo de Orlando, ¿eh? Orlando, un saludo. Hola, hizo gol el colombiano Andrés Roa, anoche con Independiente, frente a Central Córdoba. Hizo gol. No, pero no. Uno, uno. Con Central Córdoba. ¿Era Central Córdoba? Sí. Sí, pero no pudieron con Central Córdoba, hola. Uno, uno. Y es que tenían que ganarle, pues, Central Córdoba. Pues, pues, oye, se les van escapando, ¿eh? Y vi el gol de Roa, fue casi que a boca de jarro. Ah. Un centro de Toñi, Toñi por izquierda, y eso adentró él y, pues, ahí con, con el arco desguardadecido, oiga. Martín, te pido un favor, no se dice. Entró. Entró. Con el arco. Aquí, en este programa tratamos de, pues, más o menos. Entró. Oye, qué. ¿Qué tal este? Es que entró. Entró. No. Qué jolgorio hípico y desbocado el el de Roa y chispeante. Eh, pero, carachas, no les alcanzó. Hola. Ah, Hernán, mira, en el fútbol argentino ayer, ahora que estamos en este tema, Racing le ganó a Tucumán, en Tucumán. Pero no jugó Cardona. No. Ganaron cuatro cero, ¿eh? Y sin Cardona, bueno. Ganaron cuatro cero, ¿eh? Bueno. Y, y Alcaraz, Miranda, Mauricio Martínez, uno que era de Rosario, se hicieron, hicieron gol, y Defensa y Justicia le ganó Argentinos Juniors, de visitante, también con Loaiza. Bueno. Volante de marca. Mira, tienen que ver con. Uno cero. Con los jugadores de Ucrania, ahora que estamos en este tema de de Argentina, eh, hay un jugador, Jerónimo Poblete, que atendiendo el permiso que dio la FIFA, la licencia hasta treinta de junio, va para Independiente. Ah, un volante de marca. Sí, y el otro, Spinelli, ¿puede ser? Sí, Spinelli. Ese también arregló con Lanús, creo. Sí, con Lanús. Poblete, es un volante de marca, ¿sí? Que estaba en el metalista aquí. Y otro, ve, y otro otro que también se. Independiente. Digamos que se acogió a esa medida fue el paraguayo Junior Alonso. Buen que llegó al Atlético Mineiro, regresó mejor. No quería Palmeiras. Sí, pero. Pero. Pero no, prefirió ir a Belo Horizonte, felicidades, una ciudad pequeña. Y ahora que hablas de Mineiro, o hablamos, Saravia, un argentino que era de Racing, llega al Atlético Mineiro. Ese es un lateral derecho, ¿no? Bueno, van para allá. Bueno. No importa. Tengo una de. Ese Arturo Vidal es un cacharro, muy buen tipo. Buen tipo fuera de la cancha, ¿no? Buen tipo. Bueno, no, 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 ese también acaba con carros, con todo lo que encuentre. Pero Vidal ya dijo, mire, aquí en el internacional no me, no me van a renovar contrato ni nada. Yo tengo un sueño. Es jugar en Flamengo de Río. Es una locura. Entonces le preguntaron por qué, dijo, porque allá tengo amigos, empezando por Mauricio Isla, mi compatriota, y soy buen amigo de otros muchachos de Flamengo, y además el presidente de ese club me quiere mucho, me mandó la camiseta, yo voy para Flamengo de Río. Arturo Vidal. El presidente de Flamengo es Rodolfo Landín. Bueno, ese. Que sí, como que es bien, pues, amigo de Vidal, y fue la mano derecha del petrolero y empresario del gas. Ay, qué Batista. Ay, ese no estuvo por aquí, ese Batista, tuvo negocio por acá. Ay, qué Batista, que es de ascendencia alemana. Y Landín es el presidente de Flamengo, y era la mano derecha durante muchos años de de este señor Batista, pues. Bueno. Entonces, bueno, Vidal termina contrato, ¿no? Ahorita en junio con Inter. Sí, ya le dijeron, o ya, el hombre no se engaña, dijo ya, ya sé que no me van a renovar. Bueno, muy bien, me alegro también por ese muchacho, le fue a Álex Castro, el colombiano, extremo izquierdo, que debutó por fin en Nacional. Digo por fin, porque cuando llegó allá, él debía una fecha de sanción en Colombia, por la de mayor, hasta que no las cumplió. Ah, claro. No lo liberaron, ya jugó, y lo hizo bien. Pues sí, el equipo no le fue bien, porque pues empataron uno a uno con Ciclitor, que predicen que él jugó. Bien. Bastante, sí, que fue auspicioso. El primer tiempo le fue muy bien. Segundo bajo. Y fue titular, jugó todo el partido, Hernán. Sí. Repeto es el técnico de ese Nacional, ¿oís? Es el que está en Ecuador, Repeto. Sí, Repeto, hizo gol Fagundes, y sí, verdad que sí hablan bastante bien de. De Castro. De Álex Castro, el puntero izquierdo, pero pues Nacional no va bien. Esto apenas empieza, pues, pero van de duodécimos. Allá en Nacional estuvo el hijo de Jorge Gallego. Claro, Gallegol Ramírez. Gallegol Ramírez, y estuvo un brasileño que jugó en el Tolima, Giorgiao, un lateral que después de Colombia terminó jugando allá en Nacional de Uruguay, Giorgiao. Bueno, Martín, hablando de Castro, del apellido, Luis Castro, el portugués, ya recibió todo para llegar a autorización, para llegar a Botafogo, de Río. Ok, sí, él pudo rescindir con el Aldujay de Qatar, ¿no? Sí, exactamente. Recordemos que Castro estuvo en Porto como técnico, y Shakhtar Donetsk, de Ucrania, ganó esa liga, además. Sí. La ganó hace poco, hace dos años. Pero él venía observando ya a Botafogo porque desde finales de febrero, pues, estaba esperando sobre el trámite de la rescisión con el equipo qatarí. Así que Luis Castro, portugués, otro portugués, pues, que llega al fútbol brasileño como técnico. Hola, Martín, soy médico, me pregunta que si Vidal se nacionalizó en Brasil. No, creo que yo no sé. No. Creo que no. Está casado. ¿Él casó con una colombiana o creo que no ha casado? Sí, sí, sí. Él no ha casado. Pero vive con una colombiana. Por favor, Martín, nos enredemos ahora, pues, con no. Es una profesora de de aerobics. Le enseñó. Arturo Vidal. Sí, es una gran maestra, ¿ves? Sí, sí, sí. De la educación física y y es colombiana, claro. No, sí, es colombiana. Bueno, me confirma aquí Sarruc, desde Bucaramanga, que, exactamente, Roberto Pablo Llanio jugó también en Chacarita Junior, el hombre que dirigió al Bucaramanga. Al lugar. Ajá. Aquí nos van, ustedes, ¿no? Que cuando ojalá leer la carta, Martín, cartas trazo. Solamente te digo que estuve revisando pronóstico meteorológico y que digo que va a haber lluvia cuando esté, bueno, ojalá cuando estemos en pleno partido, hombre. Voy a ver el de, de una vez te digo, voy a ver Manchester, Atlético de Madrid, si vos querés, mira el otro. No, yo lo voy a ver, Hernán, eh, pido permiso para ver ese también. Pido permiso. Tengo la autorización. Sí, claro. ¿Por qué no pones a grabar el otro? A ver, hombre, Hernán, no, yo me voy a ver ese partido, ¿sí? Y vamos a dar la alineación ahorita en un rato que salga. Aquí me escribe Jim, mire, oigo a Martín bajo de voz, debe estar en un problema, eso es que él se lo inventa ahí. No, ahí no. No, 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 no. No, como así. Tengo una entusiasmo. Uy, Juan Tavera me dice, Luis Muriel con Sinisterra en el ataque de Colombia. Bueno, supongo que está contando con Luis Díaz también. O sea, él dice. Sí, claro, obvio. Extremos, ¿cierto? Luis Díaz izquierda, Sinisterra por derecha, Muriel por derecha. ¿Puede ser? Vos pondrías, Hernán, vos pondrías a Quintero de titular. Es que. Yo sí. No, no, yo le preguntaría. Yo sí. No, no, yo, sí, pero vos le decís, te voy a poner de titular, vas a jugar los cuarenta y cinco o los noventa. Es que es ahí donde está el cuento, Martín. No, no importa. Que la meta toda, pero que arranque. No, yo 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 preferiría que entre para para rematar, me parece. No, yo sí creo que él, Hernán, el el digamos el primer tiempo es que él circula la pelota, qué fluidez le da a los equipos para, no sé, para ponerlo en posición de gol también a a días. Si juega Muriel, pues Muriel o o Preciado o Sinisterra o Villa, lo que sea, pero me parece que con él se logra. Bueno, lo que sí queda claro, Martín. Se logra tener o o poder pasar, esquivar esas cortapisas. No. Y soltar todo ese chubasco, toda esa artillería, todo ese arrumaje para para lograr. Aquí me preguntan. No, a los de la Florida. No, yo no tengo este dato, Martín, de pronto. Dice, qué saben ustedes de un colombiano de diecisiete años que llegó de Florida al Botafogo sub veinte, se llama Dilan Talero. Ve, no lo conozco. Yo tampoco. Pero ya te averiguo de qué juega. Dilan Talero. Es un sub veinte. Dilan Borrero es el de Mineiro. Está está en el Mineiro. Sí, que es palmireño. Sí, este no. Sí, acá lo tengo. Dilan Talero, diecisiete años. Sí. Ya cumplió dieciocho, porque el veinte de febrero cumplió dieciocho. ¿Y dónde jugaba? Él estaba en la Academia de Miami. Ah. Eh, en Fort Lauderdale. Es colombiano. Es acá. Y estaba. Esa academia no es la que maneja. Eh, el colón coro. ¿Perea? Creo que sí, Luis Carlos. Creo que sí, me parece. Bueno. El colón coro perea Luis Carlos. Gracias por el dato. Llegó al Botafogo sub veinte. Entonces acá está. ¿Y el defensa? Es delantero, eh. Delantero. Ah, bueno, ahí lo tenemos ubicado. Bueno, Martín. A ver. Eh, te propongo. No, pero acá tengo más información, eh. No, yo sé, yo sé, pero es que tenemos que darle paso. Está en el Inter de Miami, ve. Ah, bueno. A esta musiquita. Y va para el Botafogo. A esta musiquita y ya continuamos. Ah, bueno, antes de que ya vendrá el rojo. En unos segunditos. Porque me está abajo, ¿no? Ah, porque ahí tenemos nueva sección. Martín, hay que prepararnos. Aquí me contesta Néstor Arbeláez. El problema en la selección no es la lentitud de quienes arman la jugada. Es que tienen que ser rápidos, sí, señor. Mental, mentalmente. Bueno, Martín, juega CR siete o no juega. O a qué hora nos vas a dar la formación oficial. Yo creo que sí juega, ¿Veis? Sí. Yo creo que sí juega. Pero todavía no tengo la la oficial, todavía no la tengo. Pero apenas, apenas salga, evacuamos todo ese tema con toda su carga. Bueno. Aquí estoy maniobrando permanentemente los trevejos. Bueno, muy bien. Las herramientas, los aparatos para para ir llegando a esa información que la gente está esperando con ansiedad, ¿No? Tengo un dato que lo publica la revista Forbes. Eh ¿Cuántos empresarios o o intermediarios están registrados en la Federación Colombiana de Fútbol? ¿Cuántos, Martín? No sé. Bueno, te contesto. Gracias por la sinceridad. Hay noventa y siete inscritos que atienden el mercado nacional, ¿No? Hay por ejemplo uno eh a la agencia Passion Sports atiende uno, Van Estralen atiende a Luis Díaz, Norman Caposo, el famoso venezolano, muy amigo de las divisiones juveniles, eh tiene a Fernando Quintero, Mateus Uribe, Sebastián Villa, Jorge Méndez sigue con James Rodríguez, Alex Ríos, tiene a Oscar Murillo, Farid Ekvek, eh tiene a Jerry Mina, Carlos Calero, tiene a Jimmy Chará, David Villa, otro, tiene a Estefan Medina, Jairo Pachón, tiene a Borja, Alexandro Luzzi, tiene a Juan Guillermo Cuadrado, y a Luis Fernando Muriel, pero tenemos noventa y siete señores, aunque hay una, ¿Cómo te dijera? Una observación de un señor Martín que publicó un libro, el libro. Sí, señor. Yo te mandé algún datico de ese libro, ¿No es cierto? Una novela, sí, la novela Deadline. ¿De quién es? De Erkut, un. So good. Un alemán. Sí. Una, sí, Erkut, un un alemán de de familia turca, donde él cuenta historias basadas en hechos reales, pero arma una novela. Pero bueno, este Erkut, una novela Deadline, que es que es muy interesante, ¿Oís? Y están asustados, ahora que hablas de representantes, ¿No? Están asustados, pues, los managers de muchos jugadores, y ahí caen, mira que habla, habla del nepotismo en el Bayern Múnich, de Génez, y de Ruménigge, que manejan hasta la salchicha en el Allianz Arena. Sí, sí. Él dice que no es delito, pero que no es ético. Sí. Y hay unos vascos que manejan temas transferencias en Manchester United, hay un señor Ander, vasco, que si no pasan por ahí, no pueden hacer ningún negocio. Ah, es que. Y además les toca darles un porcentaje, ¿No? Eso es una corrupción tremenda. La denuncia de él, que la quisieron implementar aquí, en la Federación Colombiana de Fútbol, es que cuando un técnico llega, él trae su representante, ese representante cobra una comisión, y hay un otro personaje que viene y dice, no, de esa comisión usted tiene que darme algo a mí, para que este señor pueda ingresar correctamente. ¿Cuánto te parece? Entonces el empresario. Si no les pagas a. Si. Si no me pagas algo de lo que vas a recibir, ese señor no entra. Eso se hace aquí en Colombia. Claro. Si no les pagas a personajes que son la puerta de acceso para negocios en esos clubes. Sí. Los negocios no se hacen. Mira que Hernán es manager de Osil. Exacto. ¿No? Bueno. Y es un tipo. Ese tema está muy bueno. Es un tipo de muy buena fama en en Europa, ¿Vis? No, no. Los jugadores hablan muy bien de él. Él, por ejemplo, los jugadores que él maneja, él les dice, ustedes, si quieren trabajar conmigo tienen que estudiar, colegio, universidad, terminar. Porque ustedes no solo, ustedes no solo van a vivir así, van a ser jugadores, ¿No? Prepárense para lo que viene, y los que estén dispuestos a hacerlo, pues él los ayuda. Martín, hay una gran noticia. Eric, ahora que mencionaste el grupo danés, Ericsson volvió a la lista de convocados de Dinamarca, después de su problema grave, de corazón superado, afortunadamente, lo volvieron a convocar a la selección de Dinamarca, esa es buena noticia. Buenísima, ahí lo vi jugando, Hernán. Equipo inglés, ¿No? Sí, y fue la figura. Sí, me parece buena, buena noticia, hombre. Fue tremendo lo que jugó, y hay una sociedad de él, una yunta importantísima, con un un delantero, un nueve, Tony, de apellido Tony. Y mira que. Y ese man de apellido Tony, Hernán, lleva diecisiete penales cobrados seguidos, y ha anotado en todos. Y no coge impulso casi. Mira que. Va caminando, es buenísimo ese jugador, ese se lo va a llevar un grande, ¿Vís? Con Ericsson pasó en el último partido de la liga que le vi, un detalle increíble, él comete una falta, queda acostado él, boca arriba, y al que le comete la falta le cae encima, y el que le come, al que le cometieron la falta, da la sensación de que va a reaccionar, y cuando se da cuenta que es Ericsson, el hombre lo saluda, casi que lo abraza. Ah, sí, señor, ¿Sabes quién fue? Brandon Williams, se llama el un un lateral que era del United y está a préstamo en el Norwich. Sí me acuerdo de esa guaja, Brandon. Sí, sí, sí. Cuando el hombre se cayó, dijo, yo le voy, ¿No? No, sí, la vio. Qué bien. Bueno. Encomiable hasta altos peldaños, ¿Eh? Eh, mira, tengo respuestas. Rubén Franco dice, clasifican Manchester y el Ajax. Elber Lombana, Manchester que huele a campeón. César Zapata, que llega doña Anciana, ¿No? Ah, que llega César Zapata, pero. Un saludo a doña Anciana, sí. Bueno, Franklin Serrano, Benfica, pero no me da el otro. Catador me dice Manchester y hayas. Que y ser Sosé, Manchester y hayas. Juan Orozco, Manchester y hayas. Vallen, Manchester y hayas. Bueno, Pedro Fernández Castro, Josef, los mismos. Eh, Mauro me da Atlético de Madrid y el hayas, vea bueno, Jorge Hernández, José Hernández Moreno, Seb, Gabriel Perdomo, Hernán Zamora, Luna Tunjano, Alexander Astatín, La Mandaza, Freddy Moscó, muchas gracias, Julián Almeiro, hola, muchas gracias, pero la tendencia, Martín, es que ven al Manchester adentro. Hay que jugar, le va a faltar al Atlético de Madrid, claro que no tener la alineación todavía, pero entiendo que no a Jiménez, Martín. Ah, ok, José Magiménez. Sí, que salió lesionado en el último partido. Ah, ok, sí. Bueno, espérate, entonces ya, ya, ya busco. Oh, pero no me decís que todavía no. No, pero de pronto ya salió. Ah, bueno, sí, ya, de pronto, dijo mi tía. Bueno, eh, claro, el interés, el otro partido no lo es tanto, el hayas, Benfica. El dulce se está poniendo mordisco, eh. En el hayas. No, no ha salido. En el hayas me llaman la atención que no van a atacar la Fico. La defensa del hayas es, bueno, Nana es el portero. Sí. Marrú, Timber, Leisandro Martínez, Blim, veterano. Leisandro, el, el argentino. El es Exxon Álvarez, que es el mexicano. Sí, buen jugador. Graven Berch, Anthony, ah, buenísimo, el pequeño. Oye, ojo con Graven Berch, ese, ese volante, un volante mixto nuevo de Países Bajos, qué jugador, oye, y Anthony, que vos has hablado bastante él. Ahí se juega bien. Sí, mucho. Y del Benfica te adelanto que la delante, los dos delanteros son Gonzalo Ramos y Darwin Núñez. Uy. Y va a jugar Otamendi con Berchogen. Bueno, oye, Darwin Núñez está, la está rompiendo, yo. Sí. Se lo quiere toda Europa. Ese, ese, ese lo van a sacar de allá. Sí, ese. Sí, lleva como veinte goles en veintidós partidos, una cosa así absurda. Sí, es cierto. Bueno, sigamos avanzando, Martín, que hay buenas noticias por todos los lados. No la veo todavía, oís. No, pero acá pendiente. Bueno, este dato, en España, en la Liga de España, quedan apenas diez jornadas por jugarse. El Real Madrid les lleva diez puntos de ventaja a los sevillanos. Pero entiendo, Martín, que salió lesionado, Benzema. Sí, señor. Sí, me vi el partido Benzema. Figura en Mallorca que perdió de local tres a cero con el Real Madrid. Salió con molestias musculares, es duda, para el partido del Barcelona el domingo, podría no jugar. Mendí también salió con un problema de aductor. Rodrigo Góez, el brasileño, el pie derecho por un pisotón, viste que salió. Sí. Cargado, pero dicen que no fue tan grave como creían. Bueno. Y, hombre, Hernán, lo del Barcelona, lo del Barcelona se ha recuperado, pues recordemos este fin de ese partido que viene de de Real Madrid-Barcelona es tremendo. Bueno. Barcelona viene de ganar cuatro cero, Ferran Torres hizo dos goles, Aubameyang viene jugando bien, y Puig. Muy bien el mosquito de Embele, y viene goleando a todo el mundo, porque le ganaba Atlético cuatro dos, al Valencia cuatro uno en Valencia, le ganaba Napoli cuatro dos, tropezó contra el Galatasaray cero cero, pero puede ganar en Turquía, y Barcelona le ganó al Bilbao cuatro cero, le ganaron al Elche en, ahí en cerca Alicante, ¿no? Una locura, Hernán, como viene jugando ese Barcelona. El mosquito, la mosca cae, pues el mosquito, pero este dato. Y el mosco mosquera, el mosco mosquera. Ah, sí. Este dato. Y el zancudo González, ¿te acordás? Mira, este dato. Ah, no, mentiras, no, no existió. Pinta de pie, me he dicho, de frente, lo que es ese Benzema Martín. Ha jugado este año treinta y cuatro partidos, bueno, este año no, parte del año pasado también entiendo, treinta y cuatro partidos. Sí. Ha hecho treinta y dos goles con el Real, pero en la liga española ha jugado veinticinco partidos y ha metido veintidós goles. Este tipo. No, es una locura. Sí, Martín. No, y Hernán, no soy, y además de los goles, que es altísimo el promedio, eh, once asistencias. O sea, en la, y en la temporada, en total, las asistencias van trece. Sí. La media goleadora esta temporada es de cero noventa y cuatro, casi un gol por partido, tremenda. Sí, y ojo, la media goleadora de Benzema en toda su carrera, cero cincuenta y dos, aunque en las últimas temporadas han sido las mejores de él, sobre todo cuando se fue Cristiano, cero cincuenta y dos en toda tu carrera, eso son palabras gigantes. Esa es una pregunta, una pregunta cuya respuesta, pues, no, es subjetiva. Si no hubiese estado Cristiano Ronaldo, o mejor dicho, ¿cuántos goles de los que hizo Cristiano Ronaldo merecieron ser goles de Benzema? Sí, no, eso sí es imposible, pero pero digamos que es jubiloso para para todos los del Madrid, ¿No? Están en jubilo gracias a a Benzema, que es un monstruoso, con treinta y cuatro años, en diciembre cumple treinta y cinco, y parece que tuviera veintiocho, veintisiete, porque tiene toda la experiencia, pero además todo, todo el vigor, el impulso, el gol, la eficacia, la contundencia, bravísimo se ha jugado. No, tiene una cosa que es muy difícil, tienen ganas, que no se ven a veces en en los jugadores, ganas de jugar. Sí, es cierto. Ese Cristiano Ronaldo, ese tipo, ¿Cuántos? ¿Tiene treinta y seis? Y. Sí. Y si Martín, si oímos, se arrima de pronto, a cuartos de final, ¿No? De pronto, claro que vamos a ver el Atlético de Madrid, ¿Qué le pone? Hernán, y esa sociedad de Vinicius Benzema, claro, yo sé que se burlan de Vinicius, porque parece de un andar fue unambulesco como como extravagante, pero qué jugadores, la rapidez, y el estado físico, de verdad, es colosal, es un tipo que corre hasta el último segundo, se no se ahorra. Hombre. Y nervio, olvídese. Déjame. Es tremendo ese jugador, sí, se come algunos goles, listo, listo, es una marranada, hombre, Vinicius, más respeto. Tranquilo, yo tuve la fortuna de jugar. Hace muchísimos años, en un equipo de revisión, y teníamos de delantero, al ya desaparecido, Pepe Cáceres. Te digo una cosa. No puede ser. ¿El torero? El torero, Martín. El de la cacerina. Espera, no me metas al ruedo, que lo tengo en una cancha de fútbol, poneme cuidado. Lida Zamora, Lida Zamora, también es importante ahí. Bueno, pero el tipo, la prepara, bueno, la torero, la preparación física de ese man, y la velocidad, Martín, yo que jugaba en la meta, le decía, para un poquito. Ese tipo iba a toda y se... No, fregués. Que los físicos exuberantes, que uno dice, este tipo no se cansa y corre. Bueno, ese Cristiano Ronaldo es lo mismo, Martín. Claro que ya... Oye, ese cuento está muy bueno, Hernán. Esa anécdota de Pepe Cáceres jugando fútbol, sí me lo da. Sí, bueno, la señor, buen tipo, hombre, muy querido, y soy muy buena amiga, ¿sabes con quién? Con el Cuqui López, que era el entrenador, y... No fregués, Hernán, carachas. Pero, no, además Martín. La cacerina era... Creo que la cacerina era con el capote, ¿no? No con la muleta, sino con el capote. Con el capote. Estaba con la que le decían a... La luminosa era que le decían a Lida Zamora. Sí, Lida, que era cantante que casó, ella casó, con Pepe. Pero no, no, la velocidad es... Sí, la hija de Pepe, a mí me encantan estos temas, tú sabes qué... La hija de Pepe llama Adriana Eslava. Eslava, sí, señor. O sea, porque él era Pepe Cáceres, pero el nombre artístico, pero el apellido de él era Eslava. Eslava. Y ella fue presentadora de noticias muchos años. Sí. Adriana Eslava. Hola. La hija de Pepe Cáceres. Pero qué tipo... Bah, qué buen señor. ¿Cómo corría ese muchacho? Bueno, pues que tenía un físico... Bueno. Es mucha. Es como ver el físico de Martín, el físico de Cristiano Ronaldo a los treinta y seis. Oye. Y Juan Jarve y Caicedo era un gran defensor central, ¿no? Y tuvimos un portero que duró un partido, el chupo plata, fue un entrenamiento y no volvió. Y salió en la foto. El chupo. Por eso le dicen así, el chupo. Bueno, Hernán. Bueno, volvamos a... Volvamos. No, no, no. Sabes que era muy... El topolino Zuluaga era... El topolino. Es que ahora que mencionaste vos... El hombre Caimán era una locura. Mandíbula, por ejemplo, como lateral derecho, no asustaba. Vos que manejaste el inglés, el libro se llama Deadline, el que publicó Erkuzogut. Es que este señor... Gracias por recomendármelo, Hernán Oís. Oh, igual. No lo he conseguido porque... Ahora, Martín, en una parte del libro, él cuenta que Ozil tiene inversiones en el Necaxa de México con Eva Longoria. ¿Quién es? Vos que conoces todo ese... ¿Quién es Eva Longoria? Hernán, te agradezco tanto la pregunta que pues tú sabes que en esos... Sí, sí. ...estos temas son muy importantes para mi vida. ¿Quién es ella? Eh... Bueno, Eva Longoria Carachas es una actriz que estuvo en una serie muy aclamada, con muchos vítores de parte de televidentes en todo el mundo. Amas de casa desesperadas. Así se llamaba. Bueno. Y ella casó, ella casó con Tony Parker, un básquetbolista francés. Ya. Que era del San Antonio, de aquel equipo Carachas. De Texas, ya. Sí, de San Antonio, Texas. Eso es espectacularmente correcto. Entonces vamos, vamos despachando este tema de manera un poco más ánimo. No, pero que tenía que ver el básquet que está hablando es de Eva Longoria. No, sí, que ella es la dueña del Necaxa. No, ella es actriz de la serie más conocida de Eva. Ya. Bueno. Eh... es ama de casa carambas desesperadas. Y y resulta que el cincuenta por ciento del Necaxa es de un señor que llama Ernesto Tinajero, un empresario mexicano, y el otro cincuenta por ciento lo compró un consorcio tentacular que se llama Tilis Porter. ¿Quiénes son los socios, hombre, por Dios santo? Sí, a mí me dijo. Son Osil, Osil, pues, Longoria, Kate Oppen, una modelo preciosa. Eh, Kate Oppen. Sí. Eh, y otros más. Ahora, los principales accionistas son de apellido, uno Tilis, y el otro Porter, y ellos tienen inversiones también en el DC United y en el Swansea de Gales. Bueno. Eh, del fútbol inglés, del fútbol de Gran Bretaña. Pero me llama la atención, ¿sabes qué me llama la atención? Que Osil juega en Fenerbahce de Turquía, allá lejos de México. Sí. Pero, eh, en este libro destacan que él, y no hace bulla, hacen donaciones permanentes. Es cierto. A su gente, ¿no? Eso lo dice su manager, ¿no? Que es este el que estamos hablando, el escritor y abogado. El exacto, que él escribió un, el libro cuenta anécdotas terribles, ¿no? Eh, el manejo del fútbol por parte de alguna empresa. En la traducción dice, el fútbol es un mundo lleno de nepotismo y corrupción. Ah, sí, señor. Si viniera por acá, sacaría usted el segundo capítulo del libro. Hay varios, pues, tembleques, ¿no? Porque, la verdad que está haciendo unas denuncias. Sí, pero eso es. Que son bastante corrosivas para, para esos, para aquellas mamacitas que hacen desastre, ¿no? Y entonces, si se mandan sus entuertos. Ya. Entonces, vamos a ver. Ercut, gracias por 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 esa recomendación, Hernán, y vamos a estar pendientes a ver que podemos seguir conversando acerca de este. Yo sé que vos manejaste ese idioma sesperiano, pues, mira, es que, ¿cómo te parece? No, soy una persona que salió de zarzal con una cachucha llena y absolutamente repleta de sueños. Sí. Y uno de mis grandes sueños es manejar mi, o sea, mi inglés. Perfecto. Bueno. Pero me falta, me faltan la pronunciación, me faltan el léxico, me faltan varios, varios temas. En cambio, eso mismo le puede faltar a la Guardiola. Entonces, por eso, cuando terminó el partido, que empataron los del City, sorpresivamente, les pegó una enredada de ese Crystal Palace, cero a cero. ¿Qué Guardiola? Te lo dije. ¿Qué? Guardiola se entró a la cancha al término del partido y fue a encarar a su paisano Guaita, que es arquero español. Ay, hombre. Y a decirle que porque ha perdido tiempo. Guardiola, pelaste el cobre. Sí, el arquero. Pelaste es el cobre. Claro, el arquero que, el arquero si el reglamento, él no violó el reglamento, señor Guardiola. No, yo lo vi, no, y no quemó tiempo, Hernán. Yo, yo vi el partido, cero, cero. Es decir, Guardiola, si empataste el partido, no fue por culpa de Guaita, o sí, más por tus jugadores, pero salir a ser el oso, hacerle un reclamo así, abriéndolo al arquero. Es cierto. ¿Qué quería que el arquero le regalara algo? No. Pero el cobre, el tal Guardiola este. Ve, Hernán, el Crystal Palace, de verdad, le, le, mira que le daña siempre la andadura, que es bastante opulenta esa andadura. En Colombia se dice, le daña el caminado cada vez que puede. Le daña su andadura opulenta. Andadura. Sí, señor, al City, ¿por qué te lo digo, hombre? Cero, cero esta temporada, en Manchester, ah, no, perdón, en Manchester perdió dos cero en el City, del local. ¿Con este equipo? Exactamente, y de visitante, cero, cero. Pues resulta que ayer, eh, el Crystal Palace le, pues, le empató, le empató cero, cero. Ahora, eh, a ver, estoy viendo acá. Pues te imaginas. Mira, el Crystal Palace le ganó en Manchester, al Manchester City, y al Manchester City, eh, no pudo ganar el Crystal Palace. De lo más allá de eso. En Londres. Pues imaginas, si en la época que Falcioni, que ese sí ganaba y robaba tiempo, todos los técnicos rivales entraran a reclamarle a Falcioni, que ¿por qué me hiciste? No, este Guardiola sí, no. Mira, en dos mil veinte, por ejemplo, quedaron dos dos en Manchester, no pudo, eh, con el Crystal Palace en dos mil dinos, el Crystal Palace le ganó en Manchester tres dos. Es más, si Guardiola consideró que el arquero le da, pues hágale el reclamo al árbitro, dígale, mire, este señor me robó cinco minutos, cuatro, y usted no hizo nada. Al árbitro. Hernán, para ir redondeando el tema, mañana es Arsenal, Liverpool a las tres y cuarto, va de primero el Manchester City con setenta puntos, el Liverpool con sesenta y seis, o sea que puede llegar a sesenta y nueve puntos, queda un punto, y el Chelsea está de tercero. Así que se está poniendo candela. No, pero déjanos, déjanos. Bueno, Martín, yo creo que ya, ah, no, todavía no van a ser las dos apenas, una cincuenta y ocho, pero vamos a hacer, Edwin, vamos a hacer una pausa para servicio de todas nuestras estaciones en Colombia, y vamos a seguir acá. Hola, Martín, el el fútbol ruso. Hola. Quierase no. Hola, ¿qué tal? Está, está sufriendo por otro jugador, se salió del locomotivo, que fue Pablo Castro, un brasileño ya de treinta años, ya se presentó. Sí, señor. O sea que muchos jugadores se están acogiendo a la autorización de FIFA, ¿no? Tanto de Ucrania. Sí, señor. O más, más de Ucrania que de Rusia misma. Mira, ese central es uno, Hernán, que es granítico, que es como un mastodonte, le dicen el mamut del pleistoceno. Uy, no. Pablo Nascimento Castro. Mira que va por ocho millones de euros, o eso es lo que vale, ¿no? Ocho millones de euros, ¿vale? El tipo de treinta. Va al Flamengo. Oye, el Flamengo se arma una locura. Este jugador, Pablo Nascimento Castro, un central que estaba en el fútbol ruso, él empezó, él estuvo en gremio, estuvo también en Burdeos, en Corinthians. Sí. Y pues mira, Hernán, mira los centrales que tiene Flamengo ahí para disputar con Pablo Nascimento Castro. Sí. A ver. Son David Luis, Rodrigo Cayo, que son bravos, son los titulares, Leo Pereira, Gustavo Enrique, y Fabricio Bruno. Y Felipe no, ese es lateral izquierdo. ¿Esto son los centrales? Sí, David Luis, Rodrigo Cayo, que son los que más juegan, Leo Pereira, Gustavo Enrique, y Fabricio Bruno. Bueno. Mucho central y buenos. Eh, esos equipos, llámese Palmeiras, Flamengo, Flu, ¿quién otro? Mineiro. Esos equipos se arman para jugar y atender sus compromisos de casa y para jugar afuera. Esa es la pregunta que a veces tenemos que hacernos en Colombia. Los equipos nuestros se preparan jugar para jugar únicamente acá, ¿no piensan un poquito más allá de las fronteras? Esa es la pregunta, Martín. Y ahí es donde Brasil, pues, no solamente a nosotros, le gana a todos. Brasil y un poco a Argentina. Porque River Play también tiene un equipo armado para jugar afuera, Martín. Pero. Sí. Nosotros no. No, lo de River mete miedo, ¿eh? Sí. No. Esa es mucha nómina. No, y la esa es. Ese pelado arco. No, más. Ese pelado arco es una locura, Hernán, eso es mucho jugador, el. No, no, sí. El volante ofensivo. Y no, y siguen trabajando. Pero digo, esos equipos tienen una meta. Destacar, hemos dicho, ganar lo que haya que ganar en casa, por ejemplo, Flamengo va a jugar ahora contra Vasco da Gama, una semifinal del torneo de Guanabara, la otra la van a jugar Fluminense y Botafogo. Flamengo sabe que debe llegar a la final de esa copa, puede que la gane o no, pero está en la final, es protagonista. No, pero mira para afuera, ¿no? Quiere. No, los equipos colombianos ganaban en esta copa Libertadores, de verdad, yo me siento como si fuéramos como unos mochuelos, eh, boznando. No. No. Grasnando, solo de alboroto, de hilaridad, siendo unos pajar, unos pajarillos, unos pajarillos, chiquillos. Pero te digo una cosa. ¿Por qué? La plata. La plata no es todo, Martín, porque Nacional, y hablo concretamente de Nacional, ha metido plata y paga platales a sus jugadores, que piensa lo merecen. No es culpa de los directivos. Pero, pero el equipo, en este momento, no, no está para afuera. Es que fue eliminado. No está. No, y el Tolima y el Cali, pues yo no sé, el Tolima está mucho mejor, pero complicado. Mira, tengo muchas respuestas, y bueno, estás vacilando con las alineaciones que ya deben estar. Mira, Jordan Sulbarán, United Ajax. Jorge Iván Torres, Ajax, y ya voy, y Manchester. Lo mismo Nelson Morales, Mauro, recordar el trabajo de Eric Ten Hag. Bueno. Sí, muy bueno. Gerson Laverde. El técnico de Ajax. Manchester y Ajax, William Fontalbo, Forero, María Lavandida, creo que Manchester y Ajax, Richard, Geranio, Manchester. No, veo al Manchester. Bueno, Martín, vamos con las formaciones ya oficiales. Partido a las tres. Sí, señor. Partidos a las tres. Primero, vamos con el Manchester United, en el arco de Gea, contra su antiguo equipo. Cuatro defensores, Diogo Dalot, Varane, Maguire, y Alex Telles, por izquierda. Dos Dominay, el escocés, Freddy, Freddy, por derecha, Elanga, el sueco, Bruno Fernández, detrás del, del punto. Reparece. Exacto, sí, que no estuvo el partido pasado, que le ganaron a Tottenham. Tottenham. Y Sancho por izquierda, este jugador que es inglés, y de ascendencia trinitaria. Bueno. Jason, Jadon Sancho, ve, y, eh, Cristiano Ronaldo. Ese es el. Mientras que la, exacto, el Atlético, va con Oblak, el esloveno, tres centrales. Ah, va Jiménez, ve, finalmente se recuperó. No, no, está tarde. Exacto. Savic, José Magiménez, y Reynildo, ¿no? Un brasileño. Que es. No, Reynildo, este, eh, Hernán, ese es un jugador que es, que es de, es africano. Sí, sí. Ese de Mozambique, sí, de Mozambique. Y no tenés al, a, al Odio, el brasileño, no. Sí. Eh, entonces estábamos en el tema de Reynildo, sí. Que es un central por izquierda. Sí. Que es de Maputo, Mozambique, de donde era Eusebio. Claro. Cabeza de área, Héctor Herrera, por derecha, Marcos Llorente, Coque. Sí. De Paul, por izquierda, Lodi, y adelante Griezmann y Joao Félix. No va Luis Suárez. Eh, no va Luis Suárez, está en el, a ver, en el banco, ahí está Luis Suárez. Muy bien. Ahí está Luis Suárez, está con Dogbia, está Félix. ¿Y tenés, Martín, tenés Benfica? A ver. Y mira que no está, y que no está Pogba, ¿eh? Bueno. Está en el banco. ¿Ah? Bueno. Bueno, vamos entonces con, con Ajax contra Benfica, ¿sí? Sí. Bueno, vamos entonces. Carambas. Con el Camerunés Onana, en el arco para el Ajax, van, va Masraoui, Marroquí, Timber, la, este, Lisandro Martínez, el argentino, y por izquierda, Blind. Ya. Tres volantes, los que vos habías dicho, que son Álvarez, el mexicano, Graven Berch, el ocho, es tremendo jugador, Berjuiz. Uh-huh. Y adelante, Anthony Haller, el marfileño, y Tadic. Exacto. Bueno. Sí. Bueno, y, eh, vamos entonces, Carambas. Con Benfica. Benfica. Sí, señor. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Bien? Bien, bien, sí. Ah, bueno, bacano. Eh, Vlado Quimos. Sí. El griego en el arco. Sí. Cuatro defensores. Gilberto Otamendi, Bertongen, y Álex Grimaldo, que es ese español. Sí, señor. Dos volantes centrales, el alemán Weigl, Tarap, que es marroquí. Sí. Por derecha, Rafa Silva, por izquierda, Everton Cebolinha, y adelante, Darwin Núñez, y Gonzalo Ramos, que es portugués. Sí, señor. Sí, exacto. Bueno, está bien. Bueno. Una completa y verdadera locura, ¿Eh? Estamos, uy, es que tenemos ya las dos once, a las tres de la tarde, vamos, como en este baile. Hola, Martín, hablando de portugueses, eh, el porto de Portugal, ¿Se le olvidó? ¿Cómo vas con las crepas? ¿Se le olvidó? Que había que pagarle una plata al gremio de Porto Alegre por el pase de Pepe. Entonces, eso no lo maneja en la FIFA. Pepe en extremo, ¿No? Sí. Fue a la FIFA y la FIFA más se demora en recibir que decir sí. Entonces, le ordenaron al gremio, si no quiere tener problemas, que tiene plazo hasta el treinta de este mes para pagarle al Porto dos punto cinco millones de euros. Pero de ¿De qué? Sí. Nos recapitulemos algo. Este Pepe es un extremo izquierdo. Sí. Que era de gremio. Sí. Es derecho, juega por izquierda, tiene veinticinco años, ha jugado veinte partidos, lleva cuatro goles. Mira que desde que Luis Díaz se fue, ha tenido más oportunidades. Ese jugador le costó a Porto quince millones de euros, pero sí deben todavía dos y medio. No, los pagan ahorita y el en agosto tienen que pagar cinco. Es decir, pisaron el negocio, Martín, le faltaba una cuota dos y medio y la FIFA les recuerda de una vez. Miren, en agosto, por favor, giren los cinco millones que faltan por este jugador, ¿No? Entonces queda claro el tema. Bueno, Martín, ah, espérate que a las doce trece, vamos a tener una sección cuya presentación es esta. La que tienen deportistas colombianos en otros lares y no en fútbol. A ver Alejandro Munevar, dos de la tarde, trece minutos. Hernán Martín, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor, buena oportunidad tuvo Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en el Indian Wells. Sin embargo, quedaron eliminados tras caer en octavos de final contra los estadounidenses Tommy Paul y Taylor Fritz por parciales seis uno y cuatro uno. Por otro lado, esto sí tiene una buena oportunidad, se dio a conocer las nóminas convocadas para el equipo de Colombia que estarán enfrentando a Ecuador en la copa Billie Jean King. Fabiola Zuluaga será la capitana del equipo nacional que estará compuesto por María Camila Osorio, María Fernanda Arazo, Juliana Lizarazo, y María Paulina Pérez. Esta copa, para los que se preguntan, es el equivalente a la copa Davis, pero del tenis femenino. Por otro lado, Colombia es subcampeona del mundo en billar. Pedro González y Berney Castaño, lograron quedar en el segundo lugar en el mundial de la disciplina disputado en Alemania. A partir de mañana del ciclismo se disputará la clásica italiana Milano Torino. Esta es una carrera de un día y tendremos seis deportistas colombianos en competencia. Esteban Chávez, Didier Merchan, Juan Diego Alba, Juan Sebastián Molano, y Andrés Ardila, además de Miguel Flores. Esta carrera fue ganada en dos mil dieciséis por Miguel Ángel López, y en dos mil diecisiete por Rigoberto Urán. En cuanto al baloncesto, una noticia preocupante que llega desde Manizales, pues el equipo tradicional de Caldas, Sabios, anunció que no participara en la liga profesional de este año, pues ni la alcaldía ni la gobernación del departamento decidieron apoyar el proyecto deportivo. Ya. Para terminar, en el golf, el colombiano Sebastián Muñoz participó en el The Player Championship, torneo del PGA Tour, en Pontevedra, Estados Unidos. Muñoz terminó en la posición treinta y tres del torneo con menos tres por debajo del par del campo. El título se lo llevó el australiano Cameron Smith con menos trece por debajo del par del campo, Hernán. Oígame, Alejandro, voy a pedir un favor ahí, pues como, tenga tiempo, trate de entrar a la página de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, ¿no? Usted que es buen contribuyente, y diga, ¿cómo hago para pagar el impuesto predial o el impuesto de vehículos? Dígame, ¿qué hago? Porque no está fácil, de manera que me cuenta si es tan amable. Hola, Martín, han publicado una lista de los jugadores más constructores de pases gol, o asistencias que ahora llaman. Hay un jugador colombiano que se destaca. Los que más han hecho, mira, son Mateus Pereira, un brasileño, ha hecho tres. Es un zurdo que que jugó en West Bromichalbion. Sí. Y ahora está en el álgilal. Es Mateus Pereira el zurdo, sí. Trece asistencia. Hay otro que se llama Randall Asofeifa. Ese es costarricense, Hernán, volante de marca. Bueno. Sí, ese es volante de marca, está en el herediano, hijo en Turquía. De ciudad. Bueno. Y el tercero es el colombiano Cristian Marrugo. Ha hecho doce pasegoles con el Águilas de Colombia. Hay un argentino, Matías Vargas. No, pero espérame que el otro pasador es Alan Mosso, un mexicano que tiene doce. Lateral derecho de Pumas. Y después nuestro amigo de Arrascaeta, el uruguayo de Flamengo, doce pasegoles. Sí. Después está Matías Vargas, once pasegol. Ese Hernán es un argentino que es extremo izquierdo y está en el español. Ese jugó en Vélez, Matías Vargas. Es derecho, pero juega por izquierda. Muy bueno. Martín, yo lo tengo en Adana de Nispor. ¿Sabes que está en Turquía? Yo lo vi con un español la última vez, Hernán, la verdad. Yo creo que está con un español. Me parece que está por Turquía. Maxi Morales, que es otro argentino, tiene once. Ese fue en el New York City. ¿Te acordás de él en Vélez, en Racing? Muy bueno, Hernán. Bueno. Y hay un Jimmy Marín, que tiene once pasegol. Claro. Ese es costarricense también. Es un extremo izquierdo zurdo que es del Zapriza. Bueno. Y tengo al que vamos a ver ahorita. Bueno, ahorita no lo voy a ver en directo, lo voy a grabar. Anthony, el brasileño once del Ayas de Holanda. Me perdonan la palabra. Sí. Y el último es Carlos Rotondi, un argentino con once pasegol. Es ese extremo izquierdo zurdo que era de Nils y ahorita está en defensa y justicia. Uy, ese Rotondi es muy buen jugador, ¿oís? Mañana vamos a ver si podemos llamar a Alejandro. Me parece buen dato. A Cristian Marrugo. Marrugo, alistate, pues. Tenés veinticuatro horas para decir si llamo. ¿Me llaman? ¿No me llaman? No, porque me parece un buen reconocimiento. Hace muchos años esto no existía, Martín. Pues no se contabilizaban los pasegol. No, se contabilizaban los goles. Nada más. Sí. Pero bueno, aquí una asistencia. No, es muy importante. Sí, hombre. Hola, Martín. Las asistencias, claro. Santa Fe viaja a Pasto. Y está en la lista, esa es buena noticia, Wilfrido de la Rosa. ¿Te acuerdas que estaba lesionado? Sí. Bien. Entonces, bueno, Cardetti, pues la gente quedó muy aburrida, ¿no? Con el 3 a 0. Sí, claro. Contra millonarios, pero él dice que tiene todo el respaldo, pues, de los jugadores. A muerte con él. Sí, a muerte con él, ¿oís? Ve, hay un jugador que me parece bueno de Santa Fe, Gerson González. También podría jugar. Lo ponen, ¿no? Pedro Sayanchico, suspendidos. Ah, sí, señor. Bueno. ¿No es cierto? No es cierto, sí, es cierto. Ah, bueno. Hola. ¿No es cierto, vea? Juan Cruz Real ya salió y dijo, mire, los hinchas del Junior. Por favor, queremos contar con 35.000 personas en el Metropolitano para enfrentar a la equidad. Va a estar entre nosotros al echar. A ver si va la gente, pues. ¿Qué? Sí, va a estar. El hombre tuvo un tropiezo electoral, pero el hombre sigue. Ahí está. No, pero... Por la cara. Lo de la silla vacía mostró unas... mostró algo que fue tremendo. ¿Qué mostró? De verdad que no, pues Hernán, una locura eso. Una empresa prácticamente. Sí. Y pues ahí está, Hernán. Ahí está el tema, pero... Yo no sé, eso es estremecedor. Esto es pavoroso, yo. Pero vos me dejas... ¿Cómo? ¿De qué se trata? ¿Qué foto? ¿Qué? Pues hombre, Hernán, pues... Pues el tema de los votos y todo. Es que es una locura eso. Ah, ya, 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 ya. Bueno. ¿Me entiendes? Bueno, ven. Pues están ahí... Hay unas denuncias, pero lógicamente eso va a quedar ahí. Eso no pasa nada. Compran votos, ¿no? ¿Cierto? Sí. Pero con toda. Y están saliendo una mano de fotos de esos tarjetones, Hernán, apeñuscándole esos números y todo ahí. No, es que aquí lo que está bien hecho se daña. Yo, en la DIAN... No, en la DIAN no, fue otros. Otras joyas. No, en la Secretaría de Hacienda, vos pagabas antes más fácil los impuestos. Ahora lo enredaron todo, Martín. Están tan enredados que ampliaron los plazos de pago. ¿Cómo estarán? No, no, qué desastre eso. Ven. Es que también es un tema muy fuerte, muy espinoso y uno queda como más aterrado que un abejorro, ¿no? Camilo Esteban. Entonces, es tremenda, tremenda mami, oye. ¿Ustedes creen que Daniel Ruiz, el de millonarios, será llamado a la selección? ¿Qué saben de la venta? No creo. No, yo no creo que lo llamen. Pero de la venta sí, sé que millonarios, entre sus prioridades está o Álvaro Montero o Daniel Ruiz. Pues, una oportunidad ese para el exterior, ¿no? Hernán, entonces, Quintero como enganche. ¿Qué pasa? En Colombia. ¿Vos lo ves, es para el final, cierto? Sí, yo lo veo para el segundo tiempo. ¿Y a quién ves titular ahí? ¿A Campas? Puede ser Campas, podría ser Campas. ¿O Carrascal? No, 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 Martín. No, Campas, hombre. Pero, eh. ¿En Cucho? No, tranquilo. ¿Me está hablando del partido frente a Bolivia? ¿Cucho haciendo goles en la Premier League? Hernán, Cucho haciendo goles en la Premier League. Es que no está haciendo goles en el torneo de Guatemala. Bueno, está bien. No hay ninguno de Guatemala. Ningún chapín ha sido convocado. Ve, me cuida, hombre. El partido contra Bolivia, aquí entre nos, a mí eso no me afana. Yo creo que ese partido en casa, ese partido colombiano, lo gana. Yo creo, a mí me preocupa el partido con Venezuela. Porque eso tiene un condimento raro. Y ese equipo venezolano va con todo, Martín. Puede que esté último. Ahí está Peckerman, todo lo que quieras. Eso tiene otro ambiente, me parece, ¿no? Sí. Bueno. Hay un locutor barranquillero que estoy buscando, me está dando hasta con el balde, ¿oís? Pero tiene razón. ¿Qué? ¿Por qué? Creo que tiene razón en algo. ¿Qué hiciste? No, porque yo me río y... No, que a veces me río y... Y él dice que, por favor, ¿qué es ese horror? Porque él es un más tradicional. Ah. Un barranquillero, espérate. Lo estoy buscando. Digamos, como a él le molesta mucho que una persona se ría así, al aire. Ah, bueno. Se carcaría. Y tiene razón. Sí, tiene razón. Martín. Pero yo que tengo la culpa, si Hernán... Ah, yo lo hago reír, pues. Claro. Obviamente. Todo el culpado, ya. ¿Me entiendes? Kevin González. Me pone a grasnar de hilaridad como si fuera un mochuelo. No te vaya... Un pajarillo. Martín, esto no te va a dar risa, pero sí me parece... Kevin González me dice, mire... El crecimiento exponencial es exponencial de la población humana en el mundo. ¿Ustedes creen que en un futuro es posible que el fútbol se modifique en esto? Es decir, el esquema 11 contra 11 se modifique. Ligas con mayor cantidad de equipos. Otras ligas dentro del mismo país. Yo creo que 11 contra 11 no se modifica. El número 11 está bien, me parece. Ahora, más cantidad de equipos, sí, seguramente. Y van a inventarse más... No diría que mal diga, sino más copas y más cosas de San Martín, seguro. Para televisión, no hay que entenderlo. Gilberto Estor Lara, llama él. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, volví a reírme, qué pena con Gilberto. Sin querer ser grosero por la anotación, el señor de Francisco podría controlar esa risa maldiciente. Que a cada participación utiliza. Es irritante. Malediciente, diría. Es irritante y de mal gusto. Dice cada barbaridad. Toca aguantarlo por escuchar la calidad del doctor Peláez. Ay, gracias, Martín. Mira, ponerme cuidado. Tengo la... Ya me tiene... Es que ya nos tiene Alejandro. A las 2.26. La respuesta es la Secretaría de Hacienda, Alejandro. ¿Ya está? Sí, señor Hernán. ¿Qué le dicen? Hay dos opciones. La primera por la página de Internet, que es www.chd.gov.co. Hay una parte que es para el impuesto predial. Uno entra y tiene que estar registrado o tener una factura para poder meter los datos. En caso de no tenerlos... Exacto. ¿Qué hace? Tendría que llamar usted a la línea 195. Estamos haciendo el llamado a ver cuánto se demoran en contestar. Para que allí nos den un turno. Sí, exacto. Pero Martín, esta sí da risa, ¿ves? Te ponen a llamar a un call center. Ahí quedas como el ternero de Pereira. Bueno, Martín. Este dato es importante. La culpa, don Gilberto, sí. Me hace reír, don Hernán. Bueno, está bien. Hable con Hernán, que tengo la culpa. Como Guardiola. Hable con los árbitros, no hable con el arquero. Mira, este dato tenerlo presente, porque de pronto, otra vez, Cristiano Ronaldo, que arranca la jornada con 807 goles. Vican ya no cuenta, 805. Romario ya no juega, 772. Pelé ya no juega, 767. Messi sí juega, tiene 758. Feren Puska ya ha fallecido, 746. Lo mismo que Jair Müller, fallecido, 738. Ferendec, húngaro, creo que también ya murió, 576. Uva Silla, de Alemania, 575. Tulia Maravilla, sí vive un brasileño, con 575. Hernán, el mejor gol de cabeza que yo he visto en mi vida, lo hizo Uve Siller. Ah, de cabeza, de espalda al arco. Ah, a Inglaterra. ¿No fue así? Fue de espaldas al arco, y de lejos. Y él le mete un cabezazo, como doblando la cerviz, pero hacia atrás, ¿ya? Sí. Y pues con un pescuezo extensible. Martín. Elástico. Después, mira, después de dar estos datos, el único que hoy pudiera alcanzar a Cristiano Ronaldo es Messi. Está a 49 goles de Cristiano Ronaldo. Esas son las cifras escuetas. Bravo. A 49 goles. Es el único. Los demás, estamos dando la lista de los 10 más goleadores. El único es Messi que está en actividad. Félix. Y que podría alcanzarlo, pero tiene que quitarse de encima 49 goles. ¿No? Hola. No, eso es muy difícil. No, eso es muy difícil. Sí, claro. Pero eso es así, hermano. Hola, Martín. Realmente, qué ejecutoria, por Dios santo. Michael Owen, elogio sagranel para Luis Díaz. Sintetizo algo que dijo. Díaz es valiente como un león. Me encantó. ¿Así? Digo el hombre. ¿No más? Sí. Sí, no. Y es que en la jugada en la que le hace el gol de cabeza, el bar, el bar que lo rompan y no le importa nada, ¿no? Sí, ¿no? Un arrojo, un coraje, una valentía. No, de verdad, Hernán. Porque, además, insólitamente no expulsaron a Sánchez, el arquero, ¿no? Ayer te sorprendí y hoy el Fluminense me dice, le confirmo, Luis Enrique es jugador ya del Betis de Sevilla. Lo vamos a dejar hasta junio y en junio se va para España. Luis Enrique. No, ese jugador tiene, lo mejor que tiene es que él se pasea como, él va como a grandes trancos, ¿no? Es un tipo alto, un tipo alto. Si es alto, pero tiene unas zancadas de antílope. Es una zancada larga, sí. Bueno, Martín. Sí, sí, sí. Te invito porque hay que poner una musiquita. Hijo del Sur escribe, brutal, volvead. Eso es lo que presentaste, ¿no, Martín? Heavy metal. Sí, 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 exacto, de Dinamarca. Aquí Franklin Serrano le manda a decir al señor de Barranquilla, hombre, si no le gusta, pues tiene otros programas. Lo único malo, nos estamos quedando cortos de tiempo. Ah, no, 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 tampoco, Franklin, no, no, pongas ahora otra hora porque... Bueno, hola, el cubis de Marte. Tengo un dato, Martín, del fútbol de Colombia. Ah, no te afanéis, mañana hay una asamblea de Di Mayor. Sí. Entonces creo que hay la posibilidad de que se vaya el señor Jaramillo y suba, el señor Zuluaga porque eso ahora con votos lo maneja. O sea, ya Méndez aprendió lo que dijo González. Esto es con votos. Estamos viendo a esta hora votos y cosas de esas, prometiendo y bueno. Mañana es una locura. A las cuatro de la tarde, Tolima Patriotas. A las seis, Bucaramanga Cali. Este partido ya me tiene insomne. ¿En Bucaramanga? Sí. Voy a ver si, o sea, estoy insomne. Voy a ver si mañana me empino indemne para poder ver el partido y estar despierto perenne. Bueno. Y a las ocho y diez de la noche, Pasto Santa Fe. Ah, ya. Bueno, Martín. Mañana el jueves nacional, Jaguárez. Te quiero confirmar lo siguiente, hombre. Diego Forlán ya ha retirado, bueno, hace veinte años estuvo en el Manchester United. Ha aceptado una invitación para el mes de mayo. ¿En qué consiste? Que van a jugar veteranos ya retirados de Manchester United y Liverpool. Van a jugar con una intención, recaudar fondos para la fundación que tiene el mismo Manchester United. Diego Forlán, ¿no? Hernán, presentó la canción. Ah, no, pero tenemos... No, no, todavía no. Estamos todavía en Bray, señor 233. Espéreme. Ah, bueno, bueno. No, no. Es que ya hay gente reclamando, Hernán. No. ¿Me entiendes? Hola, Martín. ¿Cómo así? El diario Mirro, de Inglaterra, que hoy lo conoces, asegura hoy que Pochettino y Harry Kane son los que está buscando el Manchester United, recordando que Pochettino ya dirigió a Kane en el Tottenham. ¿Será que sí? Sí, Hernán. Pues, mira que a Kane trató de llevarlo, Guardiola no pudo, el dueño del Tottenham y el señor Levy, el presidente, se negaron a que Kane se fuera, así tuviera un mejor contrato, porque todavía tenía que cumplirlo Kane en Tottenham. Y Pochettino, pues dice que esa es la exigencia del mayor. Muy bien. Y otra cosa, vale 100 palos, llegó a valer 150, 39 partidos, 21 goles en esta temporada y 4 asistencias, es decir, 0-5 de media goleadora Kane en la temporada. Camilo Lucero, Martín dice, los dos mejores goles de cabeza que vi fue uno de Walter Samuel a la América de México, en una semifinal de la Copa Libertadores, y uno de Jared Borghetti, el mexicano, de espalda girando en un mundial. A Italia, a Italia les lo hizo además, sí, el 1-1 con Italia. En Corea-Japón. Sí, señor. Un golazo ese, sí. Bueno, Martín. No, pues ese gol de cabeza de Uwe Siller, de verdad, véanlo contra Inglaterra, es una locura de gol. Partidazo ese, que ganó Alemania, ¿no? 3-2 con Jermi Uller, creo. Hola, ¿qué hay de la vía, Néstor Humberto? Que aquí me lo menciona Alfonso Tejada, que el único programa en el que han hablado de la versión 2-0 del fraudo nauseabundo, como dijo hace cuatro años el impoluto Néstor Humberto. Ah, este es el único programa en que dice eso, o que digo, pues, gracias. Yo no sé, Hernán, pero Uwe, cuando traes ese nombre, guau. Pero en seis, no, en siete minutos comienza. Están marcados a las 2 y 45, ¿no, Martín, los partidos de la Champions? No, a las 3. Ah, no me digas. Sí, 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 a las 3. Salgan a Alequempie. Bueno, Martín, un detalle. Salgan a Alequempie, ese ya. Abel Ferreira, el técnico de Palmeir, técnico ganador del señor, acaba de publicar un libro cuyo valor, 15 dólares más o menos, se llama Cabeza Fría, Corazón Caliente. Pues, da cuenta sus vivencias y todo. Pero la parte bonita de este lanzamiento es que todo lo que produzca la venta del libro va para la fundación Ayrton Senna. Así se llama en homenaje a aquel corredor de la Fórmula 1, que dicen fue la gran estrella del Brasil, Ayrton Senna. A ver, Ferreira, ¿Voy sabes qué se ha sido? El grito de él, de batalla, Cabeza Fría, Corazón Caliente. Sí, es como el encabezado de su proclama. De su arenga. Ah, bueno. Sí, para motivar a sus jugadores y que los ha impulsado a ganar dos libertadores. Muy criticado es Ferreira por jugar un fútbol defensivo, pues, como tacaño, que de pronto en algún momento del partido encuentra algún espacio, alguna grieta, va y entierra, pues, ese aguijón con la ponzoña. Y, pues, Abel Ferreira, pues, dio una declaración también hablando de eso, que a veces son muy hirientes, ¿No? En sus críticas, que por favor. Le bajen. Bueno. Pues, sí, Le Mermen, ¿No? Sí, Le Mermen, que de verdad que él tiene familia. Él pidió eso. Y es cuando sacó el libro, libro, el libro este, Cabeza Fría, Corazón Caliente. Hombre, hay un jugador peruano que lo hemos mencionado mucho, ya no tanto porque viene con lesión, Jefferson Farfán. Pues Farfán no juega oficialmente en el Alianza Lima desde noviembre del año pasado. No sé exactamente si es una lesión de rodilla, pero lo cierto es que el hombre prefirió... La rodilla. Es la rodilla, sí. El equipo prefirió enviarlo a Estados Unidos, me imagino que a Houston, a conocer un segundo concepto médico. Pero yo creo que la edad también le juega ahí un papel bravo a Farfán. Así como a Paolo Guerrero. Bueno, Martín, es que ya, ¿No? El organismo no se recupera de la misma manera, pues. Son 37 catorrazos. Mira que no juega desde la final del año pasado Alianza Lima Sporting Cristal. Pues no va a estar con Perú, obviamente. Sí. Va a buscar como una segunda opinión médica, a ver si se puede mejorar más rápido. Sí. Y pues Alianza Lima esta temporada no le ha ido bien, ya casi empiezan Copa Libertadores, lo necesitan. Es vital para ellos y mira que Alianza Lima apenas lleva un partido ganado, dos empatados, tres perdidos, van de catorce, van de decimocuartos, pues. Y ya viene, en abril viene la Copa Libertadores, entonces están muy preocupados por Farfán. Hola, Martín. La vida es... No, la vida no. La muerte es una cosa. Hay un señor, o era un señor de 46 años, llamado Carlos Daponte. Ese señor era técnico de un modesto equipo argentino, defensores de cambaseres, que queda muy cerca a la cancha de River. Pues el señor, ¿cómo te parece que lo internaron el jueves? Oye, el martes, el jueves, se complicó una infección, se complicó, murió esta madrugada. Lo apodaban el ruso Daponte, Carlos Daponte, se lo llevó muy joven. No, es que Martín puede estar... Nos. ¿No? No, esto es una locura. De verdad, este mundo es una desalojadera permanente. No, es un tránsito. Llegan y se... Sí, sí, sí. Desalojó a toda hora. Ahora suena... Martín, es que le están... Estos... Ese París parece el Nacional de Medellín. Eso le suenan técnicos que ahora Alegri está en la mira del París Saint-Germain. ¿Ah? Porque están... ¿Quién va a ser el nuevo técnico de ese equipo? Y por supuesto... Zidane. Bueno, a Zidane lo ha mencionado, ¿no? Sí. Zidane, sí. Pochettino, pues, que es que el United, y él quería que fuera la primera opción. Si no es la primera opción, entonces no. Y entonces, mira, sí, sí, pero lo de Zidane, lo de Simeone, ¿viste que ayer sonó? También, sí, señor, al París. Ah, y ahora que me hablas de París, el portugués de ascendencia de Angola, Rafael Leao, también lo quiere el París Saint-Germain, ¿viste, Hernán? Ah, sí, sí, señor, uno que juega bien, del Milagro Leao. Pero, claro, ¿qué dice el jugador? Ah, pero es que, Martín, ¿cómo vas? No sé, ese, Jorge Méndez, el empresario portugués, es el que está en esta operación. Y el hombre llegó y dejó esta perla. Tenemos 70 millones listos para llevarnos a Deleao. Y el Milan dijo, no, un momentico, pero Martín, 70 millones mueven la aguja, ¿o no? Pues mira que vos se metés a transformar que, Hernán, ves el valor de, y está en 50 millones. Pues resulta que los del París Saint-Germain, como saben que les van a cerrar la puerta en ese rostro, llegan y dicen, no, acá están 70, porque para ellos 20 palos no es nada. No, por eso, pero... Y es tremendo jugador, ¿oís? Y es que, mira, ellos quieren un jugador muy rápido, muy potente, tiene apenas 22 años, digamos que es un jugador que no necesariamente es el gran goleador, tiene 32 partidos, 11 goles, 6 asistencias, que está muy bien porque, digamos que está muy bueno en los números, porque Hernán, él no es 9, es un extremo, o un delantero para acompañar un 9. Bueno. Tiene mucha velocidad y ellos se van de una con él o con él, y es que tiene 22 años, Hernán. Bueno, eso por un lado. Y dos novedades. Querétaro, el equipo mexicano de este problema que hubo, pues tiene las puertas cerradas, va a jugar a puertas cerradas, han detenido más personas, pero el Chelsea de Londres hoy le pide a la Premier, mire, no queremos vender entradas, ni a los hinchas del visitante, ni a los hinchas de nosotros. Vamos a jugar a puertas cerradas y sin público. Eso lo planteó el Chelsea, porque el Chelsea dice, si yo no puedo vender boletas, ¿para qué me hacen que dejen entrar a los visitantes? No, no entra ninguno y punto, cerramos la puerta. Eso es el Chelsea, Martín, más allá de que Abramovic tenga pues mucho problema, Inglaterra tiene que fijarse en un producto londinense, que es el Chelsea, ¿no? Bueno, no sé. Y se están reuniendo ya centenares de dolientes del Chelsea, para ver si entre varios hacen una vaca y compran el equipo. Son puros hinchas ingleses que, pues que tienen dinero y eso, pero pues uniéndose. Pero te digo. Pero una locura el número, por ahí vi la noticia, Hernán. Sí, pero te digo. 200 personas, ¿no viste? Esa palabra, esa palabra, yo diría que tienen que comprar un hato, pero de mucha vaca sagrada y de mucha plata, porque ese equipo vale un billete largo. Ve, tenemos dos mensajes, por favor. Punto com. Hola, Martín. El Aston Martin es una marca de un automóvil inglés que se hizo célebre porque fue el auto utilizado en las películas de James Bond. Con Sean Connery, ¿no? Sí, exactamente, de las primeras. De las primeras, sí. Hoy llegó, no, es que también, Martín, llegó al entrenamiento, llegó al entrenamiento Cristiano Ronaldo, hoy se apareció, después de los tres goles que hizo alto a tema. Llegó su nuevo carrito, llegó en su carrito él manejando. Un Aston Martin que le costó 200.000 libras esterlinas, que son mal contados, 300.000 euros, multiplicado por cinco. Y no, me echó toda la plata. Ese es coleccionista de carro, Martín. Creo que tiene como 17, algo así. Costó como mil millones el carro, pues. Sí, 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 sí. Ah, llegó con su escolta personal. El carrito no alcanza sino una velocidad máxima de 338 kilómetros, Martín, por hora, pues. Ah, es tremendo, ¿no? Y pasa, mejor dicho, está aquí en el semáforo, aquí en la autopista, en el semáforo. Cuando encienden la verde, bajan la bandera, el hombre pasa de cero a 100 kilómetros en 3.4 segundos, no 34, 3.4 segundos, Martín. Es un Aston Martin DB9 de 465 caballos, dice acá, ¿eh? No, ese tipo sí. Bueno, pero se da a su gusto. Ahora la tiene. Y como dice el de País Paisa, al que le sabe le gusta. O sea, sí, pues el tipo le gusta eso. Él tiene un, por ejemplo, un Lamborghini Aventador, llama... ¿Un qué? Un Lamborghini Aventador. ¿Aventador? Sí, uy, es una locura, ve. Sí, no, el tipo sí está en otro mundo, Martín. Y el color es como rojo. ¿Vos has comido esa fruta granada? Este me parece. Sí, creo que sí. Decime rojo. Mora, he comido mora, sí. No, es como rojo granada, como rojo granada, ¿ves? No granadilla, granada. Exactamente. Sí, porque ahora me enredas con... ¿No? En todo caso, el tipo se da a gusto, Martín. Eso sí, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Y para eso la tiene o no? No, pues, no, pero qué locura, hola. Tremendo, ¿ves? Bernan, entonces, te iba a decir algo... Te iba a decir algo... ¿Vos me decís que no has podido conseguir la novela Deadline de Erkut? No, no, porque eso me imagino que salió, está publicada en Inglaterra, creo, ¿no? No sé... Ah, no, te iba a contar esto. Hoy hay una... Como están con el Atlético de Madrid, pues, en el partido con el Manchester, en los medios ingleses, buscando novedades sobre este muchacho Simeone. ¿Me estás oyendo? Que me quedé sin retorno. Ah, sí. Sí, te estoy oyendo, pero... Y también en otras cuestiones acá... No, no, ponerle cuidado a esto, porque ahí no, ya... Estás realizando acá unos negocios, Hernán, unos negocios... ¿Cómo te parece que el Tripier, Tripier que fue jugador de Simeone, está en Inglaterra, le preguntaron que qué recordaba del técnico. Y dijo, no, mire, cuando yo estaba en el Atlético de Madrid, este señor era enfermo del fútbol. ¿Cómo así? Dijo, sí, me llamaba, yo ya acostado, tarde de la noche, al celular, a recordarme qué tenía que hacer en el partido, a quién tenía que marcar, cómo tenía que moverme. Me mandaba videos, me mandaba... Dice, buena persona, pero un tipo que vivía el fútbol a plenitud, haciendo un reconocimiento y un agradecimiento, porque dice que... Pues que él le enseñó esa disciplina táctica y todo eso. Pero dice que el hombre era insistente, Martín, que no respetaba que estuviera dormido tarde. No, se le ocurría y te llamaba, hay que hacer esto mañana en el partido. Lo recuerda a el Tripier. Sí, es un tipo, digamos, que ya se pone paranoico con el partido, y entonces empieza, pues, con los consejos y toda guisa de precauciones, de discreciones, de cautelas, pues, de cuidados, Hernán, pero sin perder la audacia, pues, y la intrepidez. Ahora, Borré, que estuvo con él en una pretemporada, pues, él habla con los jugadores, digamos, él aparece, él aparece para los entrenamientos de fútbol, sale de su oficina, pero es un técnico que no habla, sino con algunos jugadores del primer equipo. Es un tipo que ignora a varios, y, por ejemplo, a jugadores que no estén en el primer equipo, son completamente ignorados, o sea, otras personas hablan con ellos. Ah, ya te tengo el dato que puede interesarle a Medellín. En este momento, tres candidatos para reemplazar a Ángel Guillermo Hoyos, que lo sacaron ayer de talleres, son Hernán Crespo, Luis Ubeldía y Fernando Redondo. Uno de esos tres parece que es el hombre que va a manejar a talleres de Córdoba. He mencionado a Crespo y Ubeldía, que estuvieron, están todavía en la carpeta de Nacional, no sé, Martín. Crespo le está apuntando a Europa, ¿no? Pero, claro, con la salida de él de Sao Paulo, Hernán, no salió bien. Entonces, digamos que los créditos del hombre, pues, no van muy arriba. Y ha bajado un poco, ¿no? Digamos, en ese pedido desde el fútbol más desarrollado. De pronto termina jugando en tallera, aunque sí dicen que para el mercado argentino ya estaba inalcanzable. Bueno, sí, después de la salida de Sao Paulo ya se vuelve más asequible. Quiero confirmar que Eriksen, después de nueve meses, regresa a la selección de Dinamarca. Yo creo que va a ser una cosa increíble cuando él aparezca, ¿no es cierto? La información la trae, o la ofreció la Federación Francesa en su comunicado. Está llamado el jugador, porque tiene amistoso ante Holanda el 26 de marzo. Después ante Serbia el 29. Ese partido será en Copenhague, que fue el sitio donde él sufrió, pues, hace nueve meses ese problema, ese susto de corazón, ¿no? Eriksen. Hernán, ahora que estás hablando de un ambidextro, porque uno de los reyes de ser ambidextro es Eriksen. Le pega igual, con derecho o con izquierda. El rey de los ambidextros fue Diego Forlán. Estoy viendo, Hernán, que él va a jugar, va a jugar en un partido, va a volver, aunque él venía jugando en una liga universitaria, ¿veis? Va a jugar en un partido benéfico con el Manchester United, ¿ve? Contra el Liverpool, en este jugador. El Santos del Brasil está a punto de contratar a Agustín Almendra, un volante de boca que cayó en desgracia, digámoslo así. Pelió, sí. Con el técnico Bataglia, ¿no? Ese parece que... Sí, pelió. Muy interesante, es muy interesante, es un poco delicoso, es emocional, pero es buen jugador, Almendra. Martín, hay una pregunta hoy, el Cúcuta Deportivo parece que sí vuelve a la de mayor, pero va a la B o a la A. Yo tenía entendido que iba a la B, aunque en la A se está jugando, no era para cuadrar el número de equipos. No, pero a la B, sí, le toca al Cúcuta volver al fútbol, pero a la B, Hernán. Sí. Sí, 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 claro. Así es. Eso está claro, ¿no? Sí, Hernán. Claro que sí, claro que sí. Este está recordando, te decía lo de Forlán, Hernán, porque ese partido que va a jugar contra el Liverpool es para una fundación, ¿cierto? Sí, una fundación. La fundación del Manchester United. Entonces, fíjate que llegó Forlán, la gente enloquecida, porque gracias a Forlán, en 2013 el Manchester United le ganó 2-1 al Liverpool, con dos goles de él. Dos goles, y les dio el título sobre el Arsenal. Fíjate que él no era titular así, pues sin apoyo, no, él a veces era titular, pero sí, muchas veces entró desde el banco, muchas veces más que desde lo que fue. Bueno, pues, entonces, interesante eso, porque me acuerdo de esa vez, sabes que Forlán fue una locura ese día. Estamos a punto de ver, no lo miro por el lado negativo, de quiénes se quedan, no, quiénes avanzan en la Liga de Campeones. En cuatro minutos comienzan los dos partidos, Manchester United, Atlético de Madrid, y simultáneamente los muchachos de Ajax contra el Benfica de Portugal. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Entre tanto, la invitación, permanezcan aquí en la W, en segundos, contra Reloj. Caracol Podcast.